Con la cifra de contagios más baja en los últimos 14 días, este lunes la Secretaría de Salud de Nuevo León reportó 563 nuevos casos, además de 32 defunciones por COVID-19. Hoy tenemos 563 contagios, el día de hoy, 32 defunciones, un total de 6,224. Sin embargo, en el tema de las hospitalizaciones, las alarmas se mantienen encendidas en la dependencia, ya que se reportaron 1,334 personas atendidas en unidades médicas, de las cuales 316 requieren de ventilación mecánica. Hoy tenemos que ganarle y nosotros cuidarnos más. Hoy tenemos más pacientes internados, 1,334 y observen esto, es el número más alto de los 14 días. El Secretario de Salud en la entidad, Manuel de la Oca Basos, reiteró la petición para que en las próximas festividades se evite recibir a familiares que vengan de otro estado o del extranjero, además de recomendar que sobre la cantidad de personas permitidas para convivir en la cena de Navidad, sean solo los habitantes del domicilio. La recomendación de un servidor es que sea la reunión navideña solo con las personas que viven en la casa, solo con las personas que viven en la casa. Desde el inicio de la pandemia, en Nuevo León se han registrado 117,736 casos de COVID-19, mientras que 6,224 personas han muerto a causa de la enfermedad. Telediario Pedro Delgado